La Policía Nacional informó este martes el apresamiento de un joven a quien señalan como el autor de la muerte de un hombre en el municipio de Villatapia. El detenido es el nombrado Argenis Castillo Cruz, de 21 años, residente en el sector Toro Cenizo de esa ciudad. Según el reporte policial, Argenis está siendo señalado como la persona que le produjo la herida con un arma blanca al hoyo ciso Edinson Durán Cruz, de 36 años, quien residía en la misma dirección. El hecho supuestamente ocurrió el pasado domingo por la noche, en momentos que se encontraban jugando domino en un colmado ubicado en el referido sector, originándose una discusión entre ellos, convirtiéndose en una riña, donde el detenido aló un cuchillo, ocasionándole las heridas que le produjeron la muerte. También indica el informe, que el arma homicida fue entregada de manera voluntaria por una tía del detenido. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.